Ninguna usaba tabla, pero parecía una competencia de aletas que a su paso dejaba una huella en la arena, un efecto visual similar al que dejan los surfistas al momento de brasear para alcanzar la primera ola. Por un momento, los protagonistas del torneo mundial de Surf City El Salvador y Sour Sub en Paddleboard fueron las diminutas tortuguitas golfinas que fueron colocadas sobre la arena. Nosotros somos parte vital del ciclo de vida de esta especie. Son cuatro tipos de tortugas, principalmente las que hay aquí en El Salvador, las que vienen en El Sobar. Y estos eventos sirven para crear la conciencia de que hay que conservar este tipo de especies. Y estos son el tipo de cosas que se hacen para la conservación de nuestro hábitat natural. Aquí tenemos un estadio ya construido, que son nuestras olas, tenemos que cuidarlas. Para nosotros, el medio ambiente y la conservación del mar y recursos naturales, para nosotros es una prioridad. La actividad forma parte de la Ruta de la Tortuga Marina, una iniciativa que busca crear conciencia sobre la conservación de esta especie y apoyar a las microeconomías locales de la zona costera. Qué lindo que hayamos podido estar aquí para verlo y para ayudarlas a que lleguen al mar. Bueno, ahora en dos años volvemos para verlos gigantes. Ha sido increíble, nunca en mi vida la había hecho. Y la verdad que poder ayudar a las pequeñas tortugas a entrar en el agua ha sido una de las mejores experiencias que he vivido. Y más en este paraíso que nos encanta, ha sido así alucinante. Gracias.